El momento de nacer, ya deciden por tu vida, ropitas dulces manos y rositas para las niñas. Y nadie puede imaginar que el ser que al mundo nos llega sienta una forma de amar diferente a su manera. El país, la sociedad separó con sobrenombre de Gaia, todo el que se cambió el color de sus pañales, y los mira por encima como a seres inferiores anormales de la vida. Y con su amor te amargura, surta lágrimas en tus ojos cuando te miran en feo. Amigo, ve con orgullo y la cabeza muy alta. Que si critican al culo, le ven por donde la puerta. Si escuchas el sentimiento, eres libre como el viejo. ¿Qué coño le importa a nadie con quién duermes? En Cuarco vas, y a quién dedica tu peco. Música Ay, feliz que me tenía, que tu rosa me huele fatal, que tu rosa me huele fatal. Tiene la cara más dura que la venta pura de aquel norojo. Mira que eres inocente, que tú no sabías nada, que tú es cosa de la gente, que muy mala intencionada. Presidente, por tu madre, inventas otra letanía. Ese rollo no hay quien se lo trague, mirar del bigote. Por pulpo en capullo se puede encontrar a Moncloa vacía, los vientos de la bahía. Mientras que voy navegando, me cantan por alegría. Y por un bebo navegando, van floreciéndose en licoraz. Y nace una olora de serpentina y papelito, en caranadita con sanguillo. Que cae y amanece por carnaval. Música Es que tiene una mujer, que te falta nada más que la ve. Que te falta nada más que la ve. Vaya cosita más rara, parece la rana en un lado joder. Con el desgrimido trajo, que en rana en su velador. Vecida a un piso raro, y de tumba en un horror. Viendola con esa pinta, y con el de piedra malo. Por el desgrimido trajo, el de piedra malo. Veziona con esa pinta, y con el de compocion. Desgrimido trajo, el de piedra malo. En las escuelas, la tiendra. Al desgrimido trajo, que en el que te hacen, y de borde apenas con el bebo navegando. Como afloreciéndose el ritual, y hace una lola de serpentina y paperillo, en caranadita con tranquillo, sienta y amanece por carnaval.